Y ahí gente del canal Destinos y Madas, ¿todo bien con ustedes? En el video de hoy vamos a mostrarles un producto que me hace muchísima ilusión y lo sé, destineros, este canal es de turismo, este video no tiene mucho que ver pero esperen hasta el final porque el próximo video ustedes van a entender por qué les estoy presentando este producto y obviamente porque es el futuro. Y a nosotros que nos gusta viajar por todo el mundo, esto nos va a permitir estrechar lazos y quedar mucho más cerca uno de los otros y obviamente también viajar. Ya lo van a ver después en el próximo video. Ahora hace muchísimo tiempo que quería mostrarles el producto que están viendo ahora. Son los Oculus Quest 2 que hoy en día ya no se llaman más Oculus, se llaman Meta Quest 2. Estos Oculus de realidad virtual, estos lentes de realidad virtual son de la empresa Facebook. Obviamente Oculus era una empresa independiente y después fue comprada por Facebook y hoy en día la empresa de Zuckerberg está pagando millones, trillones de dólares para que esto sea el futuro. Y sí, lo probé, no me aguanté tener la cajita cerrada y les puedo decir que sí, realmente esto es el futuro. De acá, 2, 3, 4, 5 años el cambio tecnológico va a ser absurdo. Pero ahora, para aquellos que quieran comprarlo, vamos a ver cómo viene la caja que tiene adentro y cómo que funciona. Y para aquellos destineros de ley, esperen un poquito porque ustedes van a entender más adelante por qué les estoy mostrando este producto que nos va a permitir, ya como les dije, achicar las distancias y viajar por todo el mundo. Así que vamos a verlo. Bueno, y acá tenemos la caja de los Oculus Quest 2 o Meta Quest 2, como nosotros ya se lo contamos. Vienen en este momento en dos ediciones, una de 128 GB y otra de 264 GB. Cualquiera de las dos es excelente y les va a sobrar. Hay una versión antigua de 64 GB que si ustedes la encuentran en el mercado, no la compren porque les va a quedar corto. Pero a 128 le sobra, tengo más de 54 aplicaciones aquí dentro y me sobra bastante, como 70 GB. Así que les reconviene comprar la más barata. En Estados Unidos está costando 299 dólares. En Paraguay se lo pueden comprar por 360, 380 y obviamente si se lo quieren comprar en otros países, como por ejemplo Uruguay o Brasil, le va a andar costando entre 550 y 600 dólares. O sea, el doble de lo que les costaría comprarse en Estados Unidos. Hay gente que se lo compra en Aliexpress o en estas páginas de China y les ha salido bien. A un precio bastante razonable, yo no sé si les conviene. Entonces, yo ya lo abrí porque obviamente soy ansioso y quería ver cómo funcionaba, porque era un sueño de toda mi vida. Entonces, se lo voy a mostrar. Esto viene con un celofán, que ustedes lo abren y después lo que tiene adentro es la misma. Entonces, le sacamos la cobertura, que para que ustedes vean, 128 GB acá. Y viene con algunos juegos, pero no incluidos. Estos son juegos que ustedes pueden comprar. Este es uno de los más conocidos, el Beat Saber. Y después, bueno, este también es una serie de Star Wars que no es muy nueva, pero que los gráficos sorprenden. Entonces, vamos a proceder a abrir nuestro Oculus Quest 2 o Meta Quest 2. Entonces, sacamos esta cobertura. Es una cobertura, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Y dentro viene en esta cajita muy bonita, muy bonita, que parece ser MDF, pero en realidad es como si fuera un cartón, ¿sí? Bastante durito, para decirles la verdad. Mirá, me estoy rompiendo todo. Bastante durito y vamos a ponerlo del lado correcto. El símbolo de Oculus Quest. Y cuando abrimos, nos encontramos con una presentación hermosa. Realmente es bastante duro, así que en cuanto ustedes no se compren una bolsita para transportarlo, lo pueden transportar aquí. ¿Qué viene? En esta cajita viene el cargador con los manuales. El cargador lo tengo aquí al lado porque lo estuve cargando para hacer la prueba en el próximo video. Les viene con un manual. Y el cargador normal. El cable es USB para USB y viene con, obviamente, el cargador. Viene con estos dos controles, súper, súper anatómicos. Realmente es increíble cómo se siente en la mano cuando ustedes tienen que hacer un juego de disparos o moverse con los sticks. Realmente me gustaron mucho. Los controles, yo les dejé esto para que lo vean porque es importantísimo. Cada uno de los controles tiene una batería normal. Doble A, una pila normal, pero viene con este plastiquito acá, ¿no? Que está adentro de este plástico. O sea, está solo la puntita de aquí. Ustedes tienen que tirar con bastante fuerza y una vez que lo tiran, la pila comienza a funcionar. Y ahí lo pueden usar. Esto les da garantías de que no se va a gastar la pila durante el proceso. O sea, que va a gastar 100% la pila y realmente funciona muchísimo. Yo ya lo tengo más o menos a unos 14 días y uno de los controles tiene 70% y el otro tiene 80%. Así que no se va a gastar tan rápido. Y sacando los controles, que son realmente anatómicos, viene ya el casco de realidad virtual. Un casco que hay que tener cuidado con sus lentes. Hay que tener mucho cuidado con sus lentes porque cualquier luz del sol o hasta de computadora les puede afectar la pantalla que viene por atrás. Una pantalla de 4K, 2K por cada uno de los ojos. Y después viene con este sistema para acomodar el ángulo de visión. Todos los seres humanos tenemos un punto dulce para enfocar y aquí tienen tres extensiones. También viene con una goma que yo se la puse para proteger de este material porque se suda bastante. Entonces es mejor ya colocarlo aquí mismo. Y también viene para todas aquellas personas que usen lentes, viene con un protector de lentes. Viene con este extensor. Lo que le va a dar es una distancia mayor para que ustedes lo puedan usar. Y esto es todo lo que viene. No necesitan absolutamente nada más. Tiene cuatro cámaras. Son los sensores los que miden el movimiento y además también tienen cómo poder ver lo que sucede por fuera. ¿Qué me pareció? Me pareció una experiencia genial. Es un aparato que sale más barato que un PS5, que un PS4, que un Xbox One o prácticamente lo mismo que un Xbox One. Y la experiencia es increíble. Así que después de haberle mostrado lo que viene en la caja, vamos a contarles un poquito mejor en otro ángulo. Tiene el cargador. También esto te sirve para conectar a los computadores y pasarles juegos directamente aquí. Los juegos no son baratos considerando que están en dólares y los van a comprar en la tienda de Oculus. Pero hay páginas como SideQuest, que es como un programa en donde puedes descargarte varios juegos gratis. Y también tienen cómo hacer con Steam. Juntar Steam en un computador que tiene que ser bastante potente para poder jugarlo. Pero es nativo. Esto no necesita más nada para jugar muchos juegos. Necesitan un computador y solo colocarlo, descargar los juegos gratuitos que tienen en la tienda. Y si tienen alguna tarjeta internacional, pueden comprarse algunos juegos. Y el control súper anatómico. Experiencia. Bueno, yo siempre quise, siempre soñé con tener unos lentes de realidad virtual. Se ponen unos lentes fáciles. Mucha gente habla sobre el strip. Este elástico que es lo que te lo segura la cabeza. Y mucha gente que tiene que comprar uno nuevo y más confortable. Pero yo les digo la verdad, yo lo uso y no le siento ningún tipo de problema. Además el volumen se ajusta acá. Está todo perfecto. Mi experiencia fue realmente increíble. Yo tenía mucho miedo de que la gente que estaba en internet exageraba muchísimo con lentes de realidad virtual. Y que dijera, wow, todo eso. ¿Viste esa gente que ustedes, que me imagino que entraron porque están interesados, ven un montón de videos en YouTube en donde las personas están en una montaña rusa y se caen y se hacen pelotas y se confunden y se pierden? Bueno, yo había tenido experiencias con lentes de realidad virtual de celulares como el Samsung Gear y todos esos lentes. Y realmente es el 8% de la experiencia con respecto a esto. Entonces yo tenía mucho miedo de tener una desilusión con respecto a este producto. Y realmente fue mucho más de lo que me imaginaba y estoy sumamente feliz. Para los destineros que no entienden por qué estoy haciendo un producto, un review de esto, que no es de review, no voy a seguir haciendo reviews. Pero quería que ustedes entendieran de dónde viene el próximo video. El próximo video significa, ¿se puede viajar en realidad virtual? Yo le digo la verdad, estamos en el inicio de esto. O sea, los primeros Oculus o lentes de realidad virtual después de los años 80 y 90 fueron los de esta empresa, Oculus. Y fue ahora, hace poquísimo tiempo, más o menos unos 12, 13 años. Y el salto tecnológico está siendo absurdo. Y con toda la plata que está pagando Facebook para desarrollar estos lentes, el futuro es promisor. Y además que muchas empresas súper famosas, como por ejemplo Apple, vas a lanzar en este año o en el año próximo sus propios lentes de realidad virtual. Y ya hay más de 10, 15, 20 empresas que lo están haciendo. Esta aquí es una televisión, una tela, una pantalla de 4K. Pero ya hay en el mercado de 5K y están llegando las de 8K. Lo que te va a dar una inmersión 100 veces mayor. ¿Será que podemos viajar por el mundo con estos lentes? ¿Será que podemos tener una experiencia increíble sin salir de nuestras casas y conocer Dubái, Estados Unidos, México, Cancún? ¿Será que realmente lo sentimos como estaremos en el mismo lugar? ¿Estamos ahí? Les digo la verdad en el próximo video, entonces. Es hora para esto que quería hacer la introducción del producto. Si ustedes están interesados sobre el producto, bueno, cómprenlo. Si entró en este canal de rebote y no entienden por qué está hablando de turismo, es un canal de turismo. Pero si ustedes querían saber más sobre los óculos, no lo duden dos veces. Es el producto que tiene mejor precio relación precio calidad y sobra, sobra. La inmersión se produce pocos segundos después que te lo pones, perdés la noción. Yo ya te pegué 30 veces a los controles contra las paredes, pero la tecnología que tiene esto es genial. Y todo el tiempo Facebook está haciendo actualizaciones de su sistema, sumándole cosas interesantes como el tracking de manos, el tracking del espacio. Y cada vez los productos se quedan más baratos porque obviamente hay más empresas que quieren participar del metaverso y de todo lo que esto involucra. Así que destineros, nos vemos en la próxima, en el video donde vamos a intentar viajar por el mundo con varios métodos, varios métodos que tenemos con los Oculus Quest o con cualquier lente de realidad de todo el que tenga. Así que si ustedes están solo aquí para saber si lo compran o no, claro que hay gente que hace tecnología, el canal de tecnología que les va a explicar mucho mejor. Pero si quieren una opinión de un leigo, una persona que no sabe nada, cómpranlo para ayer porque es espectacular. Y en los pocos días que lo tengo ya hubo una actualización que dio muchísimas cosas a más en el sistema y realmente es impactante. Y es el futuro, se pueden ver películas en televisión de 300 pulgadas, partidos de fútbol, se puede ver todo en una calidad increíble y estoy realmente sorprendido. Destineros, los quiero mucho. Vamos a viajar en realidad virtual en el próximo video. Y si ustedes están aquí de rebote y quieren saber más sobre Río de Janeiro, Cancún, Playa del Carmen, Montevideo, Buenos Aires, París y un montón de destinos más, entienden aquí en el canal que hay un montón de datos interesantes propias. Quiero mucho de Cineros, nos vemos en la próxima. Chao, chao.